Comalcalco, Tabasco, 23 de marzo. Ante el desolador panorama de los cacauteros en Tabasco y el riesgo de que la producción se extinga, debido a que el mercado de cacao en grano seco en México presenta desde los noventas una balanza negativa, Arturo Núñez Jiménez se reunió con un grupo de empresarios y productores de la Chontalpa, quienes le expusieron la situación del producto en Comalcalco. Uno de los productores, Manuel Barajau, insistió en que a pesar de que el cacao es una almendra de origen mexicano, el país registra una balanza negativa en su producción, coyotaje en la comercialización, proceso de extinción de esta actividad agrícola y un consumo de chocolate de pésima calidad. En ese sentido, expuso a Arturo Núñez que para revertir esta situación que enfrenta el país y Tabasco en particular, se debe impulsar fuertemente la cadena productiva desde la siembra hasta el consumidor final de productores de cacao almendra blanca, que es una especie de mayor calidad y riqueza aromática. Al respecto, el abanderado de la izquierda tabasqueña se congratuló de que aún existan productores que le tienen fe a ese producto, puesto que históricamente es uno de los sectores que ha sacado la cara por Tabasco en los momentos más difíciles de la economía mexicana, por lo que, una vez que la ley se lo permita se comprometió a impulsar proyectos de ese tipo. Ahorita, por la veda electoral, no puedo hacer propuestas, pero tengan la seguridad de que en su momento habrá buenas noticias para los cacauteros, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien consideró que ese sector es uno de los que mayores beneficios ha dejado al Estado, por lo que no es posible abandonarlo. Manuel Barajau le explicó al candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco que él cuenta con una pequeña producción en la que ha plantado 14.000 plantas, mismas que al año y dos meses ya producen, pues se trata de un cacao neocriollo, que no crece más de 1.80 metros y que se siembra a 3 metros de distancia cada una, a diferencia del cacao tradicional que se sembraba con separación de 4 metros entre mata y mata, y entraban 700 por hectárea, y en este entran 1.300 matas por hectárea. Al detallar que de las 30 hectáreas, 4 las tiene con riego por goteo, destacó la necesidad de convencer a los productores y apoyarlos en este proyecto, porque este cacao al año y medio ya empezó a producir, y a los 3 años ya está al 100% de su producción, en comparación con el cacao tradicional, que tarda casi 5 años en empezar a rendir frutos. La variedad almendra blanca de cacao, además de duplicar la producción por hectárea, es el más fino del mundo. En Europa le conocen como marfil blanco, y algunos ya están vendiendo el kilo en un precio de 8 euros, resaltó el productor. Finalmente, el productor cacautero hizo votos porque se impuse este proyecto, porque así los cacauteros se modernizarían. Consideró provechoso que se apoyara la siembra de la almendra blanca, por su cotización en el mercado, y expresó su confianza de que de llegar Arturo Núñez Jiménez a la gubernatura del Estado, apoye este gran proyecto. Otro de los productores de nombre Miguel Antonio, explicó a Arturo Núñez que aunque dicho sector cuenta con apoyos gubernamentales, las dependencias federales y estatales carecen de planeación para la entrega de los mismos, pues o se entregan a destiempo o se partidizan. Es decir, el dinero oficial destinado para impulsar la producción podría estar siendo repartido entre productores simpatizantes a tal o cual partido, añadió. Otra situación es el mercado, razón por la que algunos productores se ven forzados a vender su producto hasta en 5 pesos el kilogramo a los acaparadores representados por los coyotes a fin de evitar que su cosecha se pierda entre el consumo de las ardillas y las plagas. Concluyó.